hola buenas y bienvenidos a un nuevo tutorial de plugins web punto es bien seguimos con los vídeos sobre ultimate affiliate pro y en esta ocasión vamos a ver cómo configurar los pagos con stripe y con paypal vale vamos a ver el proceso que hay que hacer aunque yo lo está probando en localhost y a mí no me completa el pago pero entiendo que es porque estoy en localhost así que si tú al probarlo tienes tu web en https y lo tienes un servidor si lo si haces esto lo configuras así y te funciona pues déjalo en los comentarios ya que como te digo creo que es porque estoy en local y no me apetece investigar mucho hasta saber que a los demás le funcionan o si por ejemplo a vosotros también nos da el error pues ya empezaríamos a mirar porque bueno primeramente vamos a abrir aquí a paypal y para activar paypal simplemente hacemos clic en lo activamos aquí yo activado modo prueba vale aquí te pide que eres una aplicación y te pides estos datos no bueno estos son los reales y estos son los de sandbox vale como obtengo estas claves api vale te dice que vayas a paypal developer y te loguees vale si no te registras una vez que estás logueado vas a este enlace de aquí vamos a ir bien vamos a loguearnos bien vamos a iniciar sesión bien y yo tengo aquí una creada vale la voy a borrar bien y ya está vale ahora simplemente venimos aquí hacemos crear nueva aplicación le ponemos el nombre que sea por ejemplo afiliate pero vamos a poner aquí última t bien y aquí elegimos pues nuestro nuestro mail vale de paypal de nuestra cuenta con el que haremos los pagos vale vamos a crear la aplicación y bueno aquí te da la idea de cliente vale en modo de pruebas vamos a copiarlo venimos aquí y las pegamos bueno en este caso es la así la cliente de aquí vale vamos a mostrar esta y la vamos a copiar también vale venimos aquí y la pegamos vamos a sustituir la antigua bien y guardamos cambios vale y ya está no habré que hacer nada más así estaría configurado bien ahora vamos a venir aquí a stripe y bien aquí simplemente tenemos que como nos dice que las instrucciones vamos a stripe bien vamos al escritorio si no lo tenéis cuenta os tenéis que registrar etcétera el proceso de registro pues es simple no como cualquier otro bien venimos aquí a desarrolladores claves api y bueno aquí tendremos las claves api simplemente copiamos la publicable y la secreta y venimos aquí y ponemos la aquí la secreta y la publicable yo la apuesta aquí porque estoy probando en sandbox aunque te he dicho que nada no me no me realiza el pago por eso quiero saber si a ti te funciona antes de ponerme a investigar más y ven aquí dice que tienes que activar un web web vale simplemente copiamos esto vale venimos aquí a nuestro stripe y venimos aquí a web hooks vale haríamos clic aquí en añadir punto de conexión lo pegamos aquí como ves el mío es http y por eso no me lo coge pero si tu web echa https debería funcionar te perfectamente vale añadimos el punto de conexión y como ves aquí me dice me da error me dice que debería utilizar esta herramienta para porque estoy en localhost vale pero bueno paso no este sería el proceso yo solamente quiero enseñarte el proceso vale y una vez que haces esto una vez que añades el punto de conexión ya vienes aquí guardas cambios y ya tendrías el tema configurado ahora si venimos aquí afiliados bueno ya vemos que tenemos alguno aquí con strike strike etcétera no vale como cambiamos el método de pago por muy simple ahora venimos aquí por ejemplo a esmeralda vamos a venir aquí en modo incógnito bien vamos a salir bien vamos a entrar como esmeralda y vamos a logarnos bien vamos a establecer aquí el método de pago bien y aquí ya podríamos seleccionar lo que queremos si queremos paypal elegimos paypal aquí pondríamos nuestro email no mi email de paypal punto com vale y guardamos vale si quisiéramos strike venimos aquí strike pondríamos aquí nuestro nombre de nuestro número de la tarjeta aquí pondríamos nuestro número de tarjeta la fecha de expiración si es individual o corporación vale y guardaremos aquí los datos bien pero hemos elegido paypal vale guardamos si ahora venimos aquí esmeralda vemos que está con transferencia bancaria si yo recargo ya vemos que cambia y está en paypal bueno como esmeralda tiene cero euros vamos a coger a fernando que tiene 55 vamos a salir vamos a coger aquí a fernando y bien venimos aquí también estableceríamos nuestro ajuste no elegimos paypal aquí pues fernando arroba paypal.com por ejemplo guardamos cambios vale ya está vamos a venir aquí vamos a recargar y bueno ya esa sería la configuración ahora si queremos pagar por ejemplo a constantino por con stripe simplemente haremos clic aquí en pagar todo vale aquí elegíamos strike porque vemos que es el que tiene y simplemente tenemos clic en submit y ya se pagaría automáticamente pues bueno como veis aquí me da un error vale que dice que es por los ajustes de constantino vale a lo mejor es porque su como me he inventado los datos por eso sale así pero bueno estoy en sandbox así que no sé si yo si será por eso no por eso quiero que los que lo probéis me digáis si os funciona os sale también el mismo error bien vamos ahora con paypal vamos a venir aquí a fernando que tiene 55 euros bien y vamos a hacer lo mismo pagar a todo y con esto ya pagaríamos vale aquí esta sección hay a paypal simplemente damos clic en submit y se pagaría automáticamente pero como veis también me da error vale así que bueno vamos a dejar aquí el vídeo este sería la forma de configurar el plugin y ya sabes si de que tanto se te funciona como si no déjalo en los comentarios que me interesa saberlo vale bueno si te ha gustado el vídeo dale like y suscríbete y nos vemos en el siguiente tutorial un saludo